Juan Manuel Márquez, el legendario boxeador mexicano, ha compartido su análisis sobre el estilo de pelea de Isaac Pitbull Cruz y los ajustes que necesita hacer para mejorar su desempeño en el rim. Y es que en una reciente entrevista con Provox TV, Márquez destacó que Cruz debe modificar su enfoque si desea tener éxito en una posible revancha contra José el Rayo Valenzuela. Juan Manuel Márquez explicó que el estilo actual de Cruz, conocido por su agresividad y golpes de poder, es bien conocido por sus oponentes o en pocas palabras es altamente predecible con esos volados y marranazos que tira en todas direcciones. Yo creo que aquí si el Pitbull Cruz quiere la revancha tiene que cambiar su estilo, detalló Márquez, porque su estilo lo sabemos, ya muchos peleadores lo saben y van a hacer lo mismo que hizo el Rayo. En su análisis, Márquez señaló que Valenzuela aprovechó su distancia y movilidad en el rim para conectar japs y castigar con uppers y golpes al cuerpo, una estrategia que también utilizó Giovanni Cabrera en el pasado. Porque en aquel entonces lo hizo Giovanni Cabrera, le hizo un boxeo muy bueno, un boxeo con piernas y lo hizo muy bien, el Rayo Valenzuela, añadió Márquez. Para mejorar el dinamita, sugiere que Cruz debe incorporar más golpes rectos, usar el jab con mayor frecuencia, mover más la cintura y cerrar las salidas de sus oponentes. Por supuesto, es muy fácil decirlo, pero otra muy distinta es hacerlo, y más para alguien del estilo del Pitbull quien ya está acostumbrado a tirar piedras y que con boxeadores que tengan una excelente movilidad y una verdadera inteligencia, las cosas se le van a ir poniendo aún peor. Márquez dijo, ahora el Pitbull Cruz tiene que tirar más rectos, usar más el jab, mover más la cintura, cerrarle las salidas al Rayo Valenzuela si es que quiere vencerlo en una revancha o segundo combate. Una revancha en la cual Valenzuela no está obligado, puesto que en las cláusulas del contrato nunca se estipuló el que si el Pitbull Cruz perdía, Valenzuela tuviera que darle una segunda oportunidad inmediata. Además, Márquez enfatizó la importancia de diversificar los golpes de Cruz, no solo basándose en los volados, sino también en los uppers y combinaciones de 1-2. El dinamita dijo, y por supuesto no nada más basarse a los volados, también tiene que basarse en los uppercocks, el 1-2 y sobre todo el jab que es un golpe que te da la distancia, es un golpe que te permite conectar el 1-2, gancho y abrir combinaciones. Aún así, Juan Manuel Márquez cree que para que Cruz tenga éxito en futuras peleas, debe hacer ajustes significativos en su estilo de combate, enfocándose en la técnica y la estrategia para superar a sus oponentes más técnicos. En este caso, el supuesto sucesor de Canelo Álvarez lo único que dejó demostrado es que no está completamente listo para un enfrentamiento de alto calibre contra Gerbonta Tan Davis, quien no solamente podría boxearlo a placer y como le diera la gana, sino que también estando en óptimas condiciones de su mano izquierda, podría llegar al punto hasta de poder noquearlo, pero para ti, ¿crees que el Pitbull Cruz esté a tiempo de poder corregir su boxeo y aprender muchas cosas nuevas para poder neutralizar a este tipo de peleadores que en base a la técnica y a la inteligencia, le han contrarrestado todos esos volados y todos esos marranazos característicos en el estilo de pelea del izacatón Pitbull Cruz? Nos vemos como siempre, allá abajo en los comentarios.